Bueno, después de la noticia pasó muy poco tiempo todavía, así que nada, ahora a reflexionar un poco, a hacer un balance de toda la historia, toda la trayectoria después de muchos años y a empezar a disfrutar las cosas normales que tiene estar un poco en la vida cotidiana, estar de vuelta en Córdoba y en casa sobre todo. ¿Se adelantó un poco a tus planes este anuncio? ¿Pensabas que a lo mejor iba a ser un poquito más adelante? Y la idea era jugar un poco más, eso no hay dudas, pero bueno, a raíz de todo esto, he tomado la decisión, pero bueno, ya fueron muchos años lo que he andado por el mundo circulando y bueno, creo que ha llegado en el momento que tenía que llegar. Si no está uno entrenándose y preparándose en el circuito, como siempre no puede jugar nada, ni siquiera Copa de Ávila, no te da el físico, no podés, ¿tomaste la decisión en función de esas cosas o qué otras cosas viste? Todo, uno, el que cree que puede competir sin entrenar nunca jugó nada, estuvo sentado siempre en un escritorio y se piensa que el entrenamiento no se hace y el entrenamiento es una cuestión diaria, de alto nivel, de alta exigencia y que gracias a todas esas cosas uno puede competir y se puede recuperar entre partido y partido para poder jugar el mejor nivel. Sin eso uno nunca puede plantear competir y jugar Copa Davis es una competencia más en la cual si uno no está en el circuito y no tiene ruedo permanente, es muy difícil agarrar raqueta un día para otro y volver a jugar, así que no lo veo una posibilidad. ¿Te quedó algo pendiente a lo largo de tu carrera? Disfrutar más de mi familia, cosa que lo voy a hacer ahora. Si pudieras elegir volver a jugar un partido, ¿cuál sería? Haciendo el repaso que hacías los otros días de tu carrera. No, hay muchos. Hay muchos o por ahí no tantos, depende. Déjame pensar un poco, pero creo que hubo muchos partidos buenos que se perdieron por muy poco, no sé, el final de Wimbledon, el match point, el semifinal de US Open 2003, bueno, así pensando un poco en voz alta. Hay muchos partidos en los cuales uno se le fueron escapando, pero eso es imposible de hacerlo. Bueno, a trabajar mucho hoy con la fundación también, tenés muchas cosas pendientes con la fundación, la Copa Rey David que empieza ahora, el partido con Nadal, que termina siendo casi una celebración, digamos, un motivo más para la gente para ver una despedida tuya. Sí, totalmente. Ahora aprovechar, como te dije, a disfrutar de otras cosas, de estar en casa, de estar acá, a hacer un montón de otras, a estar con la fundación y con otros proyectos. Ahora justo habíamos lanzado lo del torneo, lo cual tiene premios que van relacionados al partido con Rafa de entradas y demás, y creo que va a ser una linda despedida, aprovechar que Rafa estaba viniendo a Argentina y hacer un partido con él, es algo espectacular. La noticia generó un montón de reconocimientos y muestras de afecto de muchísimos jugadores de tenis y muchísimas periodistas y prensa. ¿Qué te ha generado todo eso? No, la verdad que, la verdad, la verdad, no vi mucho, vi cosas, me llamaron todos los compañeros y demás por todos lados, la verdad que fue algo, creo que para muy pocos esperado y para muchos inesperado, y me sorprendió por ahí, no a nivel argentino, porque, bueno, Argentina sabía, digamos, de la revolución que podía llegar a causar, aunque no tanto, pero me llamó la atención a nivel mundial, ¿no? Creo que en Twitter estuvo, no sé, la verdad no entiendo mucho cómo es, pero algo así, y ahí uno, digamos, toma otra dimensión, ¿no? O sea, una cosa es, entre comillas, el cabotaje, y otra cosa distinta es la dimensión mundial que tuvo, y eso, la verdad, que es algo muy fuerte. David, ¿con vos se retira parte o el último de una gran etapa del tenis argentino? Y mirá, lo que es seguro que la gran camada de la Legión, sí, ¿no? Porque creo que ya Pico, Mónaco, bueno, Juan Martín y demás, ya son otra generación más nueva, la generación de esa generación, digamos, es más del 70 y pico al 82, 83 que fuimos nosotros, en la cual creo que fue, salvando las distancias y las diferencias de Villas y Klerk, la generación que más jugadores estuvo, que más títulos se logró en ese lapso, y llegamos a tener cuatro hasta casi cinco top ten, y eso, viste, va a ser muy difícil que se pueda lograr, puede haber uno, puede haber dos, pero cuatro como hubo, y creo que estaba Caña, estaba once o doce, por ahí, es muy difícil lograr una camada tan, tan buena a nivel mundial, ojalá se pueda lograr y se pueda, al tenis argentino le vendría bárbaro, pero creo que esa fue una de las mejores camadas, sin duda, de la historia del tenis. ¿Imaginaste alguna vez tu retiro? No, no, esas cosas, yo siempre digo que uno está preparado para competir, o sea, se entrena para competir, para ir a jugar y nada más, no se entrena para la derrota, ni se entrena para las lesiones, ni se entrena para el retiro, esas cosas van surgiendo y uno se tiene que ir amoldando a esas circunstancias, y bueno, hoy toca esto y hay que adaptarse a eso.